¡Eh, eh, 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 eh! Ahora sí ya soy culero, porque mañana me caso Con una mienta franita, patita de chachalato Con una mienta franita, patita de chachalato Soy un traor, en el mundo de la ley Paso con fin y la pata de vallar de la ley Soy un traor, un tímido de la ley Soy un traor, un tímido de la ley Cuando los歲itos patatas Ella se llama, se llama No me llamo, me llamo Ella por mi, perda se ama No por ella, también 30 años ¡Bien! 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 ¡Y saludos a la administración! ¡Bien! Ahora, ya está mostrado. La nueva pensación musical del cuento de Ramón. ¡Y no me dejen toda la chicia llena! ¡No me la dejen toda! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hey! 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 Y seguimos avanzando, continuamos, continuamos, volviendo, pero siento para que sigan sacando. Ya arriba la quinceañera, ya arriba la quinceañera, ya arriba la quinceañera, ya arriba la quinceañera, ya arriba la quinceañera. Y seguimos avanzando, continuamos, volviendo, pero está jugando. Acérquense, a quien se vea la nombre de esa zona, porque está haciendo frio. Marca, marca, dice. Suta que piense, dos, dos, tres. Música y margar el maestro que es lo que se le dice se te quise que quise ¡Dum! 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 ¡Puede que se te chacabosa! ¡Dum! 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 ¡Dum!